Se bendiga, parcerito. ¿Estamos en la revista, Bea? Salimos todos en la revista, Bea, menos el pirata. ¿Por qué estabas nacionando te llamamos y nunca viniste? Pero es una injusticia, nunca aparezco en la revista. No, lo que pasa es que ya lo estás volviendo, mañita. No, yo no sé. Pues justo con el pirata... Se salió. Y a la foto no se meta. Y donde haya groserías decimos... ¡Cállate la neta! ¿Vas a ver, Anita? Hoy estuvimos hablando acerca de lo que extrañamos de estar en el colegio. Nosotros no extrañamos mucho porque vivimos en otro colegio. Sí. Únicamente, después, once. Bueno, Carly... A propósito de Dianita, voy a estar el 28 de marzo en Soacha, presentándome en el centro de convencionales. ¡Eh! ¡Que viva! Aguante la gente de Soacha. He llegado lejos, he llegado lejos. ¿Qué extrañamos del colegio? Esa que atrás se sentaba, cuando el profe no veía a escondidas lo mamás. ¡Cállate la neta! ¿Qué pasó, Carlitos? Hablamos que le respondieron a los seguidores de Jennifer López, por no haber sido nominada a los Oscars, y alguien de la Academia dijo que no, que la actuación de ella no era para nominación, y que la película tampoco. No era para nominación, que no se crea ahora un lulo, que si somos muy sinceros, ella solo tiene... ¡Cállate la neta! Estuvimos hablando desde muy temprano, tú no habías llegado, cerca de un triángulo amoroso, entre la hija, la mamá, y el único hombre era el esposo de la hija, y la mamá se quedó embarazada del esposo de la hija. Del tierno. ¿Cómo, cómo lo voy a explicar? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? Es que lo entendió, lo entendió, papi. No entendí mucho el enredo de papás, hijas y hermanas, solo faltaba que ellas dos resultaran... ¡Cállate la neta! Empezó el torneo del fútbol colombiano. En el fútbol colombiano ha comenzado el torneo, y a Chirri yo esta noche apuesto a que me la... ¡Cállate la neta! ¿Qué pasó? Le borraron todos los videos a Yonales. Te encanta ver, ¿no? Nos puso que en el YouTube le borren el contenido. Ay, hombre, como yo quiero a Yonales bien mal... ¡Cállate la neta! Mañana hay programa, los esperamos mañana. No, no, no. Hasta el lunes. Mejores lunes, señores, no seremos los mejores, pero somos los peores. ¡Eso! ¡No, disculpen! ¡No, disculpen!